¿Qué tal suscriptores? ¿Cómo están amigos míos? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de The Walking Dead temporada 2 Episodio número 4, Entre las Ruinas Quedamos acá justamente después de lo que pasó anteriormente con el ruso Y quedamos acá, así que vamos a continuar No debería estar en labor todavía, ¿no? ¿Qué si algo está mal? Nada está mal, los niños saben cómo ser nacido Clementine ¿Qué encontraste? The building around back has an observation deck Somewhere the baby will be safer It's coming so much faster than I thought I told you You're getting yourself all worked up over nothing There's a room up there that might be good for when Rebecca has the baby Jane's trying to get it open Sounds good As soon as Mike and Bonnie are back will go Quizás que cosa encontraron Mike En el museo Alvin Alvin estaría orgulloso de The Ann Alvin estaría orgulloso de The Ann Well, you think so? Yep I hope you're right I know it's a waste of time But I can't stop thinking about things I should have said to him Things I should have talked to him about How am I ever going to do this without him? We'll all help you keep the baby safe Oh, yeah You're a good kid, Clementine I'm glad you'll be there to watch out for this baby Okay Oh, shit I got this We ain't seen Mike or Bonnie in a while And I'm not saying I don't trust him But I'd appreciate it if you went and checked up on him Yeah, going ahead I'll be fine Damn Damn Vamos para allá entonces mi siquiera despescaba a ladina we A la cara de chica, we Voy a dejar que se haga una interp rollersióons Asíque Puede que le ayude a estar sola Guerra Civil de Estados Unidos Hey, Clem Pensé que te fuiste con Jane Ella no se retiró, ¿verdad? ¿Tiró? ¿Por qué crees que se retiró? Oh, es solo un... un sentimiento Nos encontramos un lugar para a Rebecca tener el bebé Un deque de observación con un barato de donación Es muy alto y bastante seguro del viento Oh, eso es genial Dime como 10 minutos más para buscar el rato Él no quiere volver a la espalda de mano ¿Qué? Yo solo quiero ayudar Eh... Creo que estás haciendo algo Dime, ¿qué hay? Oh, sé que no tenéis nada, güey Vamos a barrar esta zona, entonces Ok, vamos a seguir avanzando por este lado de acá Hey, Clem, por acá, ¿por dónde vas? ¿Crees que quizás dicen esas cosas sobre agua y blanquitos Es solo para sacar a la gente del camino? Oh, tú no sabes de qué diablos estás hablando ¿Y tú no tienes que venir conmigo? No, yo quería... No importa ¿Súvenirs? ¿Súvenirs, eh? ¿Tienes buscar una cadena con tu nombre en tu nombre? No, ¿por qué querías una cadena con tu nombre? No tengo niñas con tu nombre Ah, buen punto ¿Crees que estos funcionan? No, no sé, No sé. No sé si no, no sé si no, pero sí Aún es realmente muy lento ¿El punto? Hey, mira esto, un viejo vestido. Bien, buen día, Clem. Debes estar contigo. Va a ser mucho caliente antes de empezar a volver. Kenny dijo que necesitamos blanquitos. No es realmente un blanquito, pero... ...pero debería hacer el truco. Buena llamada. Supongo que ya tienes ese viejo vestido que te dame. Me siento tan mal... ...con todo lo que sucedió. Espero que no siempre me pienses así. No te preocupes si lo hagas. No siempre he usado lo mejor... ...general. Tienes que compensar mucho. Sí, es verdad. Es verdad. Estoy sincero. Clem encontró un jacete. Es increíble, pero... ...¿no es increíble? ¿Sabes? No podemos poner a Rebeca en una coleta confederada. Oh, no me pensé ni eso. Por favor, ¿en serio? Un abrigo confederado. Ok, aquí en la maqueta. Sí. Hay ciertos animales aquí. Me encantaría ver este lugar. Veamos que hay... ...el último lugar que nos falta revisar es aquí. Pero no hay nada, parece. No, definitivamente... No, no tanto. Mucho. Sinceramente... ...hasta que quieras... ...un litro rompido. Te diré... ...no me gusta estar cerca de un jardín... ...con el mundo... ¿Ves algo bueno? No hasta ahora... ...pero... ...vamos a darle al lugar un buen camino. Camino bien, weón. Quizás ese... ...a ver... ...esa posición de cámara... Oh, fuck. A ver. Nope. En serio que no encuentro nada, weón. Encontré la chaqueta. Ahí está la puerta. No es esa... Es bien, pajera. Va a caminar la mina. Abrir la puerta de la taquilla. Tómate tu tiempo, no va, Clementine. Clementine. Vamos a revisar acá, a ver qué onda. Vamos, mano pajera. Vamos. ¿Suficiente? Agua. ¡Uh! Agua. Agua. Agua y cojo... Es lo que necesitamos. Está cerraba. ¿Quieres moverlo? Será que hagan mucho ruido. Sí, quizás. Sabemos, si alguien era el plato, o podrían elear por esa caja tal vez. Podría intentar encarar una… Pero no sabes si eso va a ayudar mucho. Bien, bien, voy. Gracias, Clem. Abre la puerta de la otra parte. Mike va a llevar esas cosas. Puede ser un poco pesado para ti. Estoy estupada. Ok, tal vez me puse de... ¡Hilta! ¡Hister! ¡No! Bueno, eso se pasó. Eso es Mike. Gracias, Mike. Sí. No problem. Me siento muy desculada por eso, Clementine. No hubiera podido de otra forma hacerlo. Tranquila, mierda. Esas weas pesan harto. Pesan en esa wea. Vamos Clem. Vamos, quizá la otra mujer me va a ayudar. Oh, niga weón. Todos pueden niga. Sí. Sí. ¿A qué te refieres? En todas casas no he entendido bien eso. Y entre tú y yo, ella no se ve muy bien. Hey, chicos. ¿Qué? No. 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 hay un par de 5 o 6 podemos ir con ellos uno cada uno no hay muchos no hay muchos aquí no hay 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 solo te mantienes a ese bebé seguro Kenny, no podemos quedarnos aquí Clementine, ¿dónde está el lugar que Jane encontró? te mostraré bien, alguien me ayuda oh dios están tan necesarios tengo que salir de aquí no estoy moriendo como esto Mike, traiga a Sarah ¡Vamos! no hay perritos tranquilos Sarah ¡Vámonos! oh dios Dios Clem, no creo que está bien está perdiendo quiero decir eso es solo tenemos que salir de aquí pero... ok, pero hay más zombis Kenny ok bien ok perro son demasiado que si que es que 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 está que ok que se 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 Oye, ¿qué es lo que pasa? En aquí, nos vamos a tener más confortable ¿Qué diablos están haciendo aquí? ¿Kenny? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos, Dios sabe, cuántos walkers están ahí, por lo que tú deberías estarías guardando un ojo Hey, espérate un segundo Just diga mi, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que eres un maldito maldito Los walkers están detrás de nosotros, tenemos que mantenerlos de llegar aquí Están todavía las paredes ¡No! ¡Ah! ¡F**k! ¡Me siento! ¡Sí! ¡Tú bien! ¡Están llegando por las paredes! ¡Están llegando por las paredes! ¡Pero nos ayudamos! Existe y mantenga los walkers en nosotros ¡Dude tú! ¡Yo he estado aquí antes! ¡No nos van a ir por las paredes! ¡Los dispara antes de llegar aquí! ¡Están llegando fuera! ¡Voy! ¡Voy! ¡Yo tengo a Rebeca! ¡Aquí! 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 No me van a subir No van a subir 1, 2, 3, 4 Big Boss Kami bisa membuka pintu dengan ini Aku akan membantu, aku akan datang Sama-sama, siap? Apa yang terjadi di luar sana? Kembali! Kembali! air! air! suspenciti , livestream bun р exercise monゴール Los zombies pueden pasar mucho en estos casos. Alguien tiene que bajar. Sara confía en Jen. Eso no lo vi de bien. No, 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 no. ¡No! 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 ¿Por qué nadie hizo nada, weón? No, weón. Él se puede bajar ahí en todo caso. ¡No! 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 Oh, mierda. Están subiendo. ¿Qué? Están subiendo aquí. ¡F***! ¿Esta mierda nunca termina? Tirar algo... destruir la plataforma. Tenemos que romper el resto del deck. Ella es correcta. ¡Dropa el resto del deck! ¡Dropa el...! ¿Estás f***ing crazy? ¿Dónde vamos a hacer eso? No lo sé. ¡Para mirar! El cable. Hay que cortarlo. No va a funcionar. Es demasiado corto. ¡F***! Entonces... ¡La viga! ¡F*** Sara, güeyón! ¡Sara! ¡Sara! ¡F***! ¡F*** tu Mario! ¡F***! 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 ¡F***!